Ya, ya, ese cartucho saquemos para acá. Este, pero no estamos inventando absolutamente nada. O sea, estamos utilizando lo que ellos mismos hablaron para... O sea, utilizando sus palabras de este señor para que sepa. Que el mundo sepa y que ella sepa. Claro, no estamos inventando ni burlándonos ni nada. O sea, lo que estamos hablando es la verdad. Ajá. Que ahí están los videos. Pues sí. Pero... Pero estoy abismada de la capacidad de... Yo, ¿qué te digo? Yo, como tú dices, ayer y antes de ayer... Bueno, que he estado rezando diario y yo rezo diario en las noches y en la mañana. Yo también rezo. Y... Le dije adiós y todo. Si me quedo... Pues voy a echarle más ganas. Voy a echarle ganas. Voy a seguir echándole ganas, mejor dicho. Porque le he echado ganas. Yo sé que hay días que... Pero es que es obvio que a veces nos quieren desaparecer. Y hay días que nosotros ya no podemos más, güey. Se juntan y se divierten. Divierten entre ellos. Entre ellos. Y se excluyen. Y después dije, ¿y si salgo? Que me espere cosas afuera. O sea, que lo que él diga, ¿no? Y también tener mi vacacioncita. Y, pues... Voy a zafarme de las deudas de mis doctores. Y otra vez entrar a doctores. Porque, pues, ahora sí. Hacerme un... ¿Cómo era? Tomografía. Tomografía. Que esos... Todos esos... Ir a la doctora de esto. Y se alegó al recorrega. Te va a gastar muchos dolores de cabeza. Oye, hay capicia. Y no es cara. Y necesito ir a una... Y ha tratado gente súper famosa en la televisión. Neuróloga también. Para lo de mis... ¿No? Para ver si es lo que tiene Alicia, que es la... Si... No sé pronunciar esa palabra. Yo tampoco. Fibromagia. 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 ¿Eso? Eso. Porque tengo que acordarme. Se lo voy a preguntar el lunes. Fibromagia. Bueno, eso. Bueno. Yo ya tengo planeado que si yo llego a salir, ¿qué? Y ella me dice... No, pero tú tienes que ir a mi doctor. Tienes que ir a mi... Tú antes estabas bonita. No te quiero... No mames. ¿Qué dijo eso? Neta. ¿Cuándo te dijo eso? Claro, mi papota. Yo no puedo ser la misma niña de que hice la suelpadora. A mis 48 años no puedo ser igual. Claro. Nadie es igual. Claro. ¿De qué piensa eso? O sea... Todos evolucionamos, crecemos, envejecemos. Claro. Yo no puedo ser la misma. Y yo soy mayor que ella. Y entonces me dijo eso. Tú vas a llevarme. Me dijo... ¿Cuándo te dijo? Ahí, después que hablamos. Y lloramos y nos abrazamos. Eso no se dice a nadie, güey. ¿Qué? Tú antes eras más linda. O sea, yo no puedo ser la misma de antes. Los años pasan. O sea, hello. No, pero eso no se dice, güey. ¿Qué? Eso. Sí, yo sé. O sea... Yo tampoco le voy a decir lo que pienso, pero no. Es como... Es como... Sí, ¿no? O sea, como dices... ¿Por qué no eres la misma de 18 años? No, pues no. Pues no. O sea, no puedo ser la misma de... Tampoco. A este edad. Exacto. Cuando tenía 21, vestido 23. ¿Crees? No puedo. No, nadie. No. Ya quisiéramos, ¿no? A pesar de todo lo que he vivido en mi vida, las cosas... Hermosas. ...malas, buenas, preciosas, regulares. Estás hermosa, Javi.